Este va a ser un trato entre usted y yo nada más. Por mí no hay ningún inconveniente. Supongo que conoce bien cuáles son mis condiciones. ¿Y cómo sabe usted que la señorita Vizcaíno vino a ofrecernos ayuda? Bueno, es que me enteré por casualidad. ¿Por casualidad? ¿Cómo? Porque yo solo he comentado este asunto con el padre Julio. Exactamente. El padre Julio me lo dijo. ¿Estás segura? Bueno, en el último de los casos está igual, ¿no? Yo lo que quisiera saber es por qué se negó a aceptar esa ayuda, madre. Porque no me gusta presionar a la gente para que coopere con causas que no le interesan verdaderamente. Por eso tampoco quiero que nos pongamos a buscar donativos por todos lados. Bueno, pero es que si la señorita Vizcaíno vino a ofrecer una alternativa para solucionar el problema, no podemos darnos el lujo de despreciarla. Mira, hermana, el colegio no es primordial para nosotras. El que ya no contemos con él no quiere decir que nos vayamos a quedar sin ninguna labor que realizar. Hay muchas otras instituciones que necesitan de nuestra ayuda. Madre, ¿qué es lo que me está tratando de ocultar? ¿Por qué supone usted que le estoy ocultando algo, hermana Angélica? Porque si usted y yo hemos trabajado juntas para solucionar el problema del colegio, pues me parece muy extraño que ni siquiera me haya comentado que la señorita Evangelina vino a ofrecer su cooperación. Está bien, se lo voy a decir. Después de todo, de una manera u otra, usted está involucrada en esto. La señorita Vizcaíno vino a hacerme una proposición tan absurda y ridícula que yo de ninguna manera podía aceptar. Ofreció solventar la compra del edificio del colegio a cambio de que por ningún motivo usted volviera a tratar con su sobrina. ¿Ya se va, señor? Vuelvo en un rato, voy a hablar con mi hijo de una buena vez. ¿De veras cree que él lo puede ayudar a salir de este problema? Si no es él, no sé quién. Pues le aconsejo que vaya preparado para escuchar una negativa. Nos vemos más tarde, Felipe. Suerte, señor. ¿Rolando? Soy yo, Felipe. Tenemos que adelantar la última entrega de mercancía. Pues no me importa dónde la vayas a guardar, pero es importante que la saquemos de la fábrica lo antes posible. Además, acuérdate que yo soy el que está arriesgando más. Está bien. Adiós. ¿Se puede? Pasa, papá, por favor. Si estás ocupado, ¿puedo volver más tarde? No, no, claro que no. Además, pensaba ir a buscarte porque necesito hablar contigo. Siéntate, por favor. Gracias. Bueno, papá, papá, no quería comentarte nada de esto, pero hace tiempo que don Manuel me propuso que fuera su socio. Hoy me lo volvió a repetir y... No sé qué hacer. Antes de tomar una decisión quería hablarlo contigo. No te gusta la idea, ¿verdad? ¿Por qué no habría de gustarme? Lo que quisiera saber es si a ti te interesa la proposición. Sí, la verdad, sí, mucho. Entonces, acepta. Pero lo que pasa es que yo sé que tú siempre has esperado que en un futuro yo me hiciera cargo de la fábrica. Lo único que importa es lo que tú quieras, hijo. Te he repetido muchas veces que no tienes por qué sentirte obligado conmigo. Papá, no sabes cómo agradezco el apoyo que siempre me has dado. Y el que nunca, nunca me hayas presionado para trabajar en la fábrica. Es lo menos que puedo hacer por ti, hijo. Bueno, me voy. ¿No dijiste que habías venido porque necesitabas hablar conmigo? No, era un decir nada más. En realidad, solamente quería verte y saber cómo estabas. Adiós. Yo voy a ver a don Manuel de una vez para darle mi respuesta. Sí, sí, bien. Bueno, ¿y cómo van tus negocios? ¿Ven? Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, papá, te dejo y gracias por tu apoyo. Sí, sí. Anda a ver. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Piensas poner una papelería o vas a transferir tu oficina a la casa? Son las cosas de mi escritorio. Ya no las necesito en la dulcería porque ya no voy a trabajar. ¿Hablas en serio? Sí, hija. Esa aventura se terminó. No me digas que te enojaste con tu pretendiente. Ay, mamá, ya ni una que está en la edad de esas cosas. Digamos que eso también terminó y para siempre. Ya estarás tranquila, Sofía. Por lo menos tú y yo no volveremos a discutir por Manuel. ¿Qué es lo que tiene que decirme con tanta urgencia? Quiero que hablemos de su proposición para resolver el problema del colegio. Por lo visto, la madre superiora ya pensó mejor las cosas. No, no, ella no tiene nada que ver en esto. Este va a ser un trato entre usted y yo nada más. Por mí no hay ningún inconveniente. Supongo que conoce bien cuáles son mis condiciones. Déjeme decirle que me sorprende mucho que usted me concediera tan importante como para estar dispuesta a dar tanto para que yo no vuelva a ver a su sobrina. Eso es asunto mío. Así es que dejémonos de rodeos y contésteme de una vez. ¿Está usted dispuesta a aceptar mi proposición? Antes de contestarle me gustaría saber algo. ¿De dónde va a sacar el dinero que se necesita? Porque hasta donde yo tengo entendido, usted ya no goza de una posición económica desahogada. ¿O me equivoco? Le repito que ese es asunto mío. Tenga la seguridad de que cumpliré con el trato si usted cumple con su parte. Y deme su respuesta de una vez porque estoy empezando a perder la paciencia. Está bien. Acepto. Muy bien. Pero como no confío en usted, antes de dar el dinero quiero estar segura de que va a cumplir con su parte. Quiero que pida su cambio a otra ciudad. No, no, yo no puedo hacer eso. Estoy por profesar en unos días. Pues entonces profese y luego váyase de aquí. No se preocupe. Yo arreglaré eso. Bueno, es todo. Adiós, hermana. Señorita Vizcaíno, quiero decirle algo. No subestime a su sobrina. Independientemente de la influencia que yo pueda tener sobre ella, Cecilia es mucho más fuerte de lo que usted se imagina. ¿Dónde está? ¿Quién? Cecilia, ¿quién más? Ah, mi niña, pues no, no está. Salió. Cecilia. Porque yo... Cecilia. Oiga, joven, le estoy explicando. Aquí estoy, Gerardo. ¿Me puedes explicar qué diablo se está pasando contigo? Te estoy preguntando una cosa, Cecilia. Quiero que me contestes. ¿Por qué estás huyendo de mí otra vez? Porque esto no tiene ningún sentido y de alguna manera tengo que hacértelo entender. ¿De qué me estás hablando? ¿A qué se debe tu cambio de actitud? Hace unos días tú me buscaste y me juraste que me querías. Simplemente tú y yo nunca vamos a poder ser felices. Eso fue lo que dijo tu tía. Mi tía no tiene nada que ver en esto, Gerardo. ¿Qué no te das cuenta que nunca voy a poder ser feliz contigo? Por Dios. ¿A qué vienes otra vez? No me toques, Gerardo. No te acerques, por favor. ¿Qué te pasa? Tengo miedo. ¿Miedo de qué, mi amor? ¿De qué? De perderte, de que tú también te mueras. De que te mueras como todas las personas que me han querido. Cecilia, mi amor, ¿de dónde sacaste eso? A mí no me va a pasar nada, ¿me oyes? Nada. Es una tontería lo que estás pensando. Yo estoy bien. Veme. Vamos a estar juntos, te lo juro. Cecilia, ¿qué significa esto?